Yo tengo un lugar que me ilumina y me protege de la gente No hay problema de hacer todo y tres vasitos de agua ardiente Adoran, 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 adoran Porque hay una mamá del orden de Dios, aleluya Aquí no se vino a hacer problemas, aquí se vino el dolor a Dios y el papo Acá en la liga duro de los enemigos, porque hay que ir en el aire Donde voy un pie encarada a la visión terrible Para que no te deshacen de mil cómicas Porque esta mano es una cosa de milagro, es una cosa de poder visión Es una noche, sucede Dios, va a quedar, va a quedar la maña de Dios aquí En el mundo va a quedar la maña de Dios, porque aquí está la presencia Yo fui una persona que conseguí en vida mucho más De lo brillo, soñar Agradec De lo brillo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!